Bien pues, este viernes 25 de agosto de 2023, justamente hoy formalmente comienza las festividades de San Agustín de las Juntas, un pueblo de costumbres y tradiciones. Este es el lugar donde se están dando cita muchas personas, el pueblo incluso para venir a ayudar, a colaborar en esta festividad. Esta vez, por falta de mayordomo, la autoridad municipal es la que se hace cargo de asumir esta mayordomía, así que el ayuntamiento es el encargado ahora de llevar a cabo esta mayordomía. Y pues estamos aquí en este terreno, en este local, donde apenas están los preparativos ya para esta festividad. Y tenemos aquí a los integrantes de la comisión, de la comisión del ayuntamiento, que son los encargados directamente de organizar, no solamente lo de hoy viernes, sino de toda la festividad. Así que es mucha carga la que tienen ustedes. Regidora Filiberta Méndez Pérez, de Educación, Cultura y Deportes. ¿Cómo pinta esta festividad? ¿Cuáles son los preparativos para hoy? Muy buenas tardes, pueblo que me escucha. Estamos en fiesta ya. Estamos hoy con gran preparativos, iniciando hoy con una comida muy rica que nos va a preparar. La cocinera presente, las tortilleras, están en buen ánimo, recordando esos tiempos. Que siempre la mayordomía se hace así, con ese ánimo. Que la gente, que el pueblo viene a ayudar con su buena voluntad, están todos, como pueden ver, están los muchachos que van a danzar ahorita. Estamos aquí preparando, bueno, la cocinera, es la que sabe, que va a preparar de comer en esta tarde. A ver, cocinera, ¿qué es lo que están preparando y quiénes participan directamente en esta preparación? Pues, buenas tardes, yo soy la cocinera, me tengo a cocinar el día de hoy. Nosotros voy a preparar un rico amarillo de pollo. Aquí estamos con los gigantes de la cocina. Son las personas que están ayudando y todas las personas. Aquí, indudablemente, se ocupan muchas manos. ¿Cómo se organizan? Pues, ahora sí que nos buscamos entre sí y pues ya nos vamos a hacer esto, tú vas 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 a hacer esto y pues todos nos organizamos así, bien. Está Pati, que es también integrante de la comisión. Patricia. Para agradecer a las compañeras, es un trabajo en equipo, que sin el trabajo en equipo, pues no se podría realizar. Es un trabajo con las señoras de la comunidad, con los caballeros, unas compañeras de hacer las tortillas. Yo creo que el papel de todos es importante, desde que va al molino, desde que hace las tortillas, desde que mueve paz a algo. Yo creo que es un trabajo en equipo y, sobre todo, de solidaridad y hermandad en honor al patrón. Lo estamos viendo, efectivamente, Patricia, estamos viendo que ustedes están en plena actividad aquí, regidoras, con su mandil, trabajando. Vemos que están, de verdad, haciendo lo propio. A mí, César. Sí, buenas tardes a todos, pues aquí, invitándolos, ¿no?, para el inicio de lo que es la mayordomía. Hoy, a las 3 de la tarde, empieza lo que es la calenda tradicional del pueblo. Están todos invitados para que acudan a ella y va a haber una participación, como lo ven acá al fondo, de unos diablos de Moxtlahuaca, ¿verdad? De Moxtlahuaca. Se vienen con gran orgullo y participación y también un agradecimiento especial a todas las señoras que están aquí, este, pues haciendo tortillas, ¿no?, haciendo la comida, este, al molino, limpiando. Muchas gracias a todas las señoras que participan y bienvenidos a todos los invitados. Es una fiesta del pueblo, sin duda. Así es, para el pueblo y del pueblo. Muy bien, pues muchas gracias. Les reconozco ese trabajo. Elvia. Buenas tardes. Pues le agradecemos a toda la gente que nos ha estado apoyando. Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de la gente. Y es un trabajo en equipo. Ahorita estamos todos en equipo y estamos apoyándonos. Y ahora sí que todo está bien. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a pasar a ver algunos aspectos del trabajo que están realizando. Gracias, Pati. Gracias a todos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en este momento? Ahorita estoy haciendo el chile para el exquisito amarillo. Para las personas que ayudan a realizar la cena para las madrinas. Hoy es la cena de las madrinas, la calenda. La cena de las madrinas, la comida, yo estoy preparando la comida para los ayudantes. Ah, ok, ¿esto no es para la cena? No, no es para la cena, es para la comida, para los residentes, para los abiertos. Y las personas que están haciendo tortillas. Bien, muchas gracias. Gracias. Y de verdad, miren lo que es el trabajo cuando se quieren hacer bien las cosas. Aquí está la síndica del municipio de San Agustín de las Juntas, Claudia Estela Méndez Sánchez. Aquí no hay oficina, aquí hay trabajo que se está haciendo directamente en esta cocina improvisada, que es una cocina comunitaria. Síndica. ¿Cómo van las actividades? Pues, muy buenas tardes, señor Jaime Méndez Sánchez. Le agradezco, ¿no?, la atención, ¿no?, de los municipios para venir aquí, donde estamos llevando a cabo la mayordomía en honor a los padres. Muy bien, y un reconocimiento por esa organización que tienen, es una capacidad de organización que están demostrando. Sí, así es, muchísimas gracias. Pues, acá estamos, miren, apoyando, haciendo los preparativos para la cena de las madrugas en la noche. Muchas gracias. Gracias. Pues, vamos con la regidora porque ya están aquí los diablos. Miren esta algarabía aquí con la gente en plena actividad, pero aquí no hay mortificación, aquí el trabajo se hace con gusto, con alegría. Es un trabajo comunitario que la gente está haciendo con mucho gusto, con mucha alegría, mucha entrega, aquí haciendo tortillas, preparando todo lo necesario para la cena de hoy en la noche para los integrantes de la Calenda. Vamos a caminar tantito, están aquí ya los integrantes de la danza de los diablos de Comoxtlahuaca. ¿Quién es el dirigente, el director, perdón? Unas palabras sobre esta invitación en San Agustín de las Juntas. Claro, sí. Buenas tardes, miren, somos la delegación de los diablos de San Sebastián de Comoxtlahuaca y la verdad es que es una satisfacción enorme el estar con ustedes acá, el habernos invitado y engrandecer las fiestas de San Agustín de las Juntas. Y la verdad es que no podemos parar para agradecer la invitación. Está la delegación, está la banda, que participamos en la retona de las escenas en la Juntas. Y esperemos que no sea la primera vez, ni la última, sino que esto sea respeto, que nos inviten, que en otra ocasión, o igual, nosotros hacemos la invitación, ven para acá, que vayan a asistir a nuestra comunidad para convivir y empezar brazos de amistad como oaxaqueños. Pues es un orgullo para San Agustín de las Juntas tener aquí a una delegación oficial de los diablos. ¿A qué hora es el evento? ¿Me pueden indicar? Nos están platicando que a las 3 de la tarde tenemos la participación aquí en San Agustín. Los esperamos a todos los que nos están en la caleta. Pero en la noche hay una participación especial. En la caleta igual tenemos otra participación. Tenemos dos participaciones, nos enteramos a la hora que ustedes gusten venir. Con mucho gusto, la danza de los diablos, los respeto con los brazos abiertos aquí en San Agustín y festejar juntos la fiesta como oaxaqueños. Pues la invitación está hecha para todo el pueblo y ojalá no se pierdan este evento que está realmente muy relevante. Muchas gracias. Y nos vemos. ¡Arriba, Oaxaca!